¿Todo bien? ¿Todo alegre? ¿Todo perfecto? ¿Sí? ¿Bien? ¿Estupendo? ¿Sí? Me alegro. Vamos a jugar a la Rainbow Six. ¿Spawn kill donde? Ah no, está la clásica. Empezamos con los ackis, tío. En trofeos, trofeos. Yo lo hago para que os forcéis a conocer los sitios, pero si no... No lo sé, está claro. No ha puesto la guerra arriba al final, eh. Voy por ahí. Vamos para allá. Vengo en short de una mano, Sanji. ¿Están arriba o abajo? Abajo. Abajo. Si alguien ha tirado una cámara por aquí... ¿En serio, perro? No te he visto. ¿Qué haces ahí en una campilla? Campeando la ventana más random de todo el juego, tú. Pero si Clash está campeando trofeos. Vengo a buscarlo. O Clash o Villiers. No lo sé. Pero ven a abrir, David. Estamos aquí todos esperándote. Estoy corriendo. Ya me dirás tú que hacen trofeos. Si pulsáis azules... Os dejo el defuser, tiro un fuego y me voy por azules. Vete, predictor, por el pasillo nuevo que han abierto... Si esas alas, nada. Por como... Por zapatero, ¿sabes? No se puede en la concha su madre. Mitad de vida. Por zapatero, el pasillo nuevo, a ver, a ver... Mierda, ese ya ha bajado el lesión. Ya es tarde. Sí, ahí a mano derecha, ¿sabes? Ese nuevo... Este nuevo lobby. Este de ahí. Yo creo que eso es un zapatero, ¿no? No sé qué coño es eso. Sí, no tengo... Sí, guardarropa. ¿Me han visto? La cámara esta. La cámara. Podrían avisar. Drone ready. Está ahí. Hostia, ese esco. Otro, ¿qué? Prueba de ésta en la roca a los otros. Ya. ¿Qué están viendo mis ojos, tío? Nada, ¿qué coño ha sido eso? Ah, explotado. El lesión se fue para abajo. Ese pincho... Subirá por ahí, ¿eh? Está ahí, está ahí. El lesión está a mitad de vida. Hostia. Juega posiciones muy extrañas ese pavo, ¿eh? Sí, sí, sí. Cojones. A ver si va a matar una ventana que es que no campearía ni su madre que campea esa ventana. Notas ahí mirando a ver si entraría. En azules hay uno, ¿eh, Sanyi? No. Eso es el de azules. Ya no están azules. Si coges la posición es posible que la ataque a por al fondo. Al fondo va a poder ser Sanyi. Ahí está. 20 segundos. Ahí te sale Sanyi. El lesión más raro. Ese tío no va a matar más en toda la ronda, yo creo. Este ha tenido suerte esta ronda. A ver, tío, se ha picado a la esquina de la izquierda en lugar de a la... Voy a quitar... Me han reforzado y han hecho ahí un glory hole. Ahora están reforzando la pared. Hostia, ¿en serio? ¿Podéis mirarme un dron? El que está ahí colgado, en el... El que está ahí colgado, en el... El que está ahí colgado, en el... Vale, se puede abrir, ¿eh? En uno ya está reforzado. Se puede abrir entonces. Se puede ir. Estirando David. O sea... ¿Me has furtido a Claymore ya? ¿O me la pone David? Eh... Te pongo yo la de abajo. Pon la de... El bridge con calma, en plan. Que ya lo he dejado preparado, pero con calma. No. No hay prisa de ningún tipo. Estoy cortando la rotación, ya. Estoy cortando la rotación, ya. Me pica en la nariz, Tolín. Vale, ¿puedo entrar? En A no hay nadie, gente, ¿eh? Si entramos... Pues... Si tiráis humos, adelante. Sí. Haríamos plantado y además humo. Roto, roto a ECO. El pierno... No... Roto a ECO, roto a ECO. No se... Me quedo rotación toda la ronda, ¿eh? No veo alguien pasear. Pues como lo veas, ¿eh, Capri? Si, entro por ahí. Hay uno aquí abajo, tío. A la que dejo de mirar justo y rompo el techo. Hay otro techo. Cubrieta Capri, ¿qué va? ¿Desde dónde? No sé. Salieron puertas. Hostia. He pineado, he pineado. El ECO en tres, ¿eh? Te va a tirar la peña. Mira, esta peña tiene una flor en el culo que estoy flipando en colores. Son malísimos. Ya empezamos. Bueno, vale. Mierda, por piano. Sí, por piano creo que he hecho la frost. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Lo mata. Joder, qué malo es. Friendly last operator standing. Está afuera. Está en la bomba de A. Ya. Ah, ahí no tienes flashes, tío. No. No tienes flashes, te digo. Como trae en casa, ¿no? Vale, mira. Es... Ah... Tiene una flor en el culo, tío. O sea, estoy abajo, jodeando de ángulo. Y en la que mire un momento para arriba para pegar tres escopetados al techo, me he bajado uno por las cabellas, tío. Es que no falla, tío. Además que venía, eh. No tenía ni idea de que estaba ahí. Pero si me está holdeando y escucha que ha disparado al techo, ok. Verá nada, tío. Tiene una suerte. ¿Vas a rushear? Sí. Me lo miras. Lo tengo, lo tengo. Además tengo que rushear. Ya no sé qué... Sube uno, acaba de pasar uno, se mete para baño. Es Jagger. Se acaba de meter en baño. Ha seguido como corriendo para allá. Sí, 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 sigue. Se ha tirado. Yo te... Yo te... Yo te ordeno al lado izquierdo, tío. Alguien haciendo sponky. Ah, qué rata. Un spools. Nada, Miguel. Ya le he matado. Hay otro, hay otro ahí arriba. Había Jagger en baño. ¡LNC, mountain, enloaned! Grande chumbe! No sé si abrirles... Trampilla. Marcada, ¿sabes? Y sí. Vamos, desde arriba. ¿Dronearás tú? Es que estoy droneado, ahí está mal de arriba. LNC, mountain, enloaned! Te veo no, Toleo. Te voy a pañar. Y te veo no, Toleo. La trampa ya no está reforzada. No está reforzada para hablarlo. El Loro con el... Te estoy cortando desde el piano. Kika para Rux quiere que juegues de la mera. Slim B. Sí, podríamos tirarnos. Piano. Ramer con la Clash. Tengo que decirlo ya. ¿Me tiro? Sanji. Sí. Lo que pasa es que cocina no la tengo cubierta. Atrás, escaleras y conexión. Ante aquí, plante aquí, plante aquí. Es lo mismo. ¡No! ¿Pero qué hace? La feo está ahí. A la derecha ahí. Está ahí en esa esquina metida. La estoy guardando. Naked. Es que no sé qué hace. Arriba. Arriba, la hatch. Baitea para que se tire de la hatch. Sí. Ahí te va. Es que no puedo creer la suerte que están teniendo esta gente, tío. Es que todas las rondas. Las tres rondas una a otra. Mira, no, tío. Mira, tío. Mira, tío. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es lo que ha gasto de su vida? ¿Es lo que ha hecho? No. 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 ¿La ha trampisado? Ahí reformas con cárcel. Voy. Nada siempre. Si se pone ahí el caín, ¿no? Te agarran los dos. Eh, pues sí. Pero no lleva. Sí. La próxima vez la pongo ahí, entonces. Mira, ese personaje es invial, ¿la haces? Dos. Bien de main, eh. Ok. Esta trampilla falta reforzada, mira. Dos. La típica, la siempre. Toda la vida. Ah, vivo el de Prince ya. Es una llana. Es una llana. Si entra, avísame que le salgo de Prefire. Este momento no ha abierto. No, de Dios mío, tío. El Thatcher arriba. No, 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 no me pegue. No uso nada ese Thatcher. Y el Thatcher mío. Ratones estos. Te metí en... Va un drone atrás del otro drone Están poniendo una carga creo que aquí Ah no, vale Vale ¿Van arriba? Sí, librería Vale Ash por lo menos Ash y Tacha La IANA está tocadísima en escaleras de bajada al garaje No sé qué mate Sí, Ash Tengo a Ace Te viene por el bridge En pick número 4 En el pasillo Pasillo de bar Está picando por el bridge que ha abierto Van humos Dos humos Ha entrado por el bridge Buenísimo Pachel fuera Perfecto Quede ya, Ana Está abajo en principal Tengo cámara de azules yo Si sube por azules Ah, la tengo Está en principal Entra principal Rota hacia el pasillo de azules Perfecto Vale ¿Qué le he hecho, tío? Mierda Ya la había estocado Bastante A mi mira Esa era caminando al pasillo Pero la otra Siempre hace ruta Siempre la ruta Yo la pongo aquí donde estás Pero... Ay, bien, lo han hecho Me han tirado Kali Han abierto, vale Ay, maté a Thatcher justo Creo que es Thatcher Hay que maté No, han tirado Kali Me han tirado Kali Me han tirado Kali Otro retroceso que teniste No, tengo Seda Vale ¿Qué es Seda? En la calle Está en la calle ¿Eso humo? Ahí lo van a buscar Me están pushando a principal El Seda lo tiene, Lace ¿Estáis muertos? Por lo menos Perfecto Bien Es que son malísimos Es que lo he dicho Que son malos, tío ¿O qué? Ahí lo rompí Mira la otra La otra La otra mira Está allí Acabo de venir de ella No, no Pero quedate ahí Porque no Estamos todos mirando para acá Ahí está mirando para allá Vale Yo tengo Blau Ok Blau 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 La Kali está ahí en moto Mira, Fabián Va a tu puta casa Y el otro también Otro más Venga Alguna más que quiera morir Se viene a su team Ultimate a través de un spot Me voy a hacer Ahí el matador ¿Dónde vas? Capri, ¿dónde vas? ¡Dónde vas! 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 ¡Saliendo para la calle! ¡Dónde vas! ¡Joder! No, no, no Me mata No sabe Mientras está Cerdificando, tío Ya he dicho que está No, no No, no, no Interrogación Interrogación Coño, ¿te no me deja cerrar? What the fuck? Provo, guay Putona ¿Por qué no me deja cerrar la puerta? ¿Por qué no me deja cerrar la puerta? En fin Juego Vale, As está... No, Kali está en el techo Kali está en el techo En la ventana en Tekea Y al lado de ti El Tiano Tiano, Tiano No, está en el Tiano Ventana en Teano, vale Sí, pero está en el techo, ¿vale? No le piques porque está en el techo Vale, se va de ahí Vale, se va de ahí No, no se va Sigue en el techo Silencio No, no, no Es un techo Fulsa de fuera Vale, As está en el techo 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 En bar No, pero... Se ha cargado a Sanji Lo cae de mi Vamos, pero... Estaba pegada en la pared Subiendo por ping número 4 Así que... Silencio Por favor La tengo, la tengo Solo Kiles Entra en piano Vale, Mewel La vas a pillar por la espalda Sigue manteniendo Autistic move Eh, el futer es gilipollas Eso, cuatro veces lo mismo, tío Ya está en piano, eh, Mewel Vale As está en ping número 4 As está dentro de objetivo Vale Aguanta Tocas, vale Que buena Buena Permicasel Lo tiran desde fuera Y como que juegan mucho a Ash Seguramente te lleves a ver A ver ¿Puedo probar? Sí No, por acá tenía el lanzamiento Más al medio En medio, pero en medio No llega la caja Ah, pues sí No, no, no llega, no llega No 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 Se queda justo en el filo Vaya Tapeada, chaval Con la clase Vergonzoso Es que soy muy malo Me encanta Es que no me ha puesto la interrogación Le pego un tapillito Ya abro yo, tranquilo En el punto, eh Por no decir todos Clip that shit, please Voy contigo, Sanji Espera Tengo otro, tengo otro Por eso no le busques Voy yo Detrás, 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 Sanji Ah, injusto Ah, mierda ¿Qué dices? ¿Aquí hay uno o qué? Hay uno, hay uno, cuidado ¿Pueden creer que me quedé sin bala de la escopeta? Me he extrañado El fuser arriba, ¿vale? Leon estaba por aquí No, la ha zoofiel ¿Lo puedes pinguear? Quita eso Eh, Sanji Problemas con mi vida Tengo uno aquí Y creo que otro en mi espalda Sí Nada, tengo problemas en mi vida ¿Dónde estabas? Te voy a ayudar Voy a cerrar Ahí Ya tuvo solo un punto Si queréis entrar por abajo Eh Cuidado por esa ventana que está Está muy tocado Un tiro Vete, vete pa' punto Capri Con esa vida Coño, qué bien Qué bien Qué bien Muy bien Coger el fuser arriba Estoy en breach ya Deberíamos Capri Deberíamos ir arriba Porque seguro que está en lesión Sí, voy, voy Y el vigil Me ha puesto De momento no han puesto electricidad, eh Debe estar haciendo el trick Si queréis pillar por arriba Cuidado el trick Mira, están abiertas ya las ventanas de arriba Preparadas pa' spawntrap o algo Con... Mira Tú, ehm... Tacho Dale Tirao, tirao Otro, otro ¿Tirando? No, tío, me alterneo No, tío, me alterneo Guardad Hay que pelear por arriba No, me he quedado Nos guardamos que arriba No, 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 no No, no, no No lo sacaremos Es un bandit Lo... Lo sacamos ahora Capri y yo Dronead O intentar abrir atrás ¿Se puede entrar a mí igual? Sí Cuidado con la cámara Que la está mirando No he mirado la escalera abajo, eh ¿Estoy droneando main? Segundo en escalera Limpísimo todo Marco, 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 Marco Tengo listen aquí en escalera Marcado a lesión Vale Yo estoy droneando eso aquí arriba Vale, tienes la limpia Capri Estaban usando dron de Mousia aquí arriba Eh, a ver, que os quitamos a los bandits esos Porfa Bueno, David se ha rotado para atrás Sí, vente para aquí que nos ayudarán Qué susto, coño David Charta, abramos C4 ¿Dónde? No lo sé Es bandit ese No, me mató encima Vayan a matarlo Abre ya, abre ya Abre, abre Corre Abre, abre ya Corre, corre ¿Desde dónde te ha matado? Dos o menos No, tío Me han hecho igual, van ¡Ah! Dispara a... a la pared Que está el... 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 Curseo por azules A ver, azules está Mousie Vale, el Ruken la bomba de atrás Vale, el Ruken está conmigo Ok, aquí Dispara otra vez a la pared El... El... Pajarito ¿Qué tiene? En... Cachilla azul, cachilla azul Cachilla azul Mi vida es potato Tengo que entrar Ahí sabe Planta, planta, planta Proteger Azul, perfecto Vale Madre mía Madre mía Madre mía, qué tensión Por dios, que viene mi corazón Quería que estabais Vos todos tumbados, tío No me he enterado de nada ¡Otro vídeo para comer, mi güey! ¡Ahí come, ahí come! ¡Hálenle a Youtube! Tú te vuelves Me enfado tenía esta partida, tú Todas, Arkansas Todas... Todas las las sus Están el zijn Enf Yahoo y Son Están todo